Con un cabezazo de espalina el local se ponía en ventaja, pero la presión del equipo de Beira tuvo su premio. Silas ejecutó un tiro de esquina y la pelota rebotó en ergo y decretó el empate parcial. San Lorenzo insistió, primero Montserrat concretó el segundo y luego un remate de volea del gallego González marcaba la victoria azulgrana. Boca hace gimnasia y se relaja.